Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Pero yo No puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena al coral Te necesito Como el cielo, las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van en pasajeros Si no estás conmigo 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 Solo Te necesito Gracias.